Hola soy Pícoro Cítaro y los invito a escuchar el capítulo 18 de Pícoro 9 esta noche. Esto es lo que escucharemos en el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! Confieso me he desesperado por no estar aquí a tu lado Al tanto de lo que ha pasado y te me has ido de las manos Que el mundo se me ha derrumbado en tantos pedazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7 canciones en el capítulo de esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!